Toda mi vida he tenido una conexión especial con la naturaleza, con los animales y las plantas, con el sol, el agua, el viento y el fuego. Gracias por ver el video. Hola amigos, qué rico contar con ustedes en otro video, y para los que me ven por primera vez, yo soy Carlos, y estoy feliz de compartir con ustedes mis espacios y mis creaciones. Sean bienvenidos a su canal Ideas Increíbles. Hola, bienvenidos. Hoy quiero mostrarles una técnica para hacer prosperar musgo, y hacer un hermoso bebedero y bañadero para aves en su jardín. Todos conocemos el musgo, pero no todos saben la gran importancia que tiene en la naturaleza, pues los musgos cumplen un papel muy importante en los ecosistemas por retener muchísima agua y mejorar los contenidos de humedad del suelo. Ojo, los musgos son capaces de retener 20 veces su peso en agua. Son como esponjas que retienen el agua y la van liberando lentamente. Aquí en Colombia es delito y está prohibido entrar a los bosques y robar los musgos a la naturaleza. Sin embargo, como ustedes saben, los musgos son muy prolíferos y los podemos encontrar en medio de la ciudad. En los árboles, en las paredes, en zonas húmedas y sombrías, en techos y suelos. Pero una cosa es verlos crecer naturalmente por ahí en tantas superficies, que crecen con esa naturalidad, que crecen tan fácil. Y otra cosa es ir a cultivarlos. O sea, tengo muchos métodos y no me funcionaron. ¡No! ¡No! Entonces decidí comenzar a hacerlo como de forma casera, tratando de experimentar a mi manera y terminé encontrando un método muy efectivo que me ha dado resultados excelentes. Para que los musgos se desarrollen necesitan ciertas características. Necesitan mucha humedad, necesitan una superficie donde adherirse, muchísima luz, pero es muy diferente muchísima luz a sol directo, o porque no son muy amigos del sol directo. Y necesitan muchísima frescura. El musgo que voy a utilizar lo obtuve de una pared de concreto que permanece muy húmeda. Es un musgo muy delicado y hay que quitarlo con mucha suavidad para que no nos salga en trozos muy pequeños. Podemos utilizar trozos de concreto, piedras, barro cocido como el que encontramos en las tejas de los techos o el que se encuentran en los bloques o en los ladrillos que se utilizan para construcción. Podemos utilizar madera. Bueno, hay cantidad de materiales, pero también depende muchísimo de los recursivos que seamos. Bueno, entonces vamos a preparar la estructura para colocar mi musgo. Yo voy a utilizar un trozo de barro cocido. Esto es un trozo de ladrillo del que se utiliza para la construcción, que no es más que barro cocido, arcilla cocida. Miren, este inclusive tiene acá algunas planticas que están creciendo, por acá tiene un poco de musgo, pero este es algo que va a crecer muy lentamente, entonces, pues no sé, no hay que esperarlo. Yo lo primero que hago es hidratar el trozo de ladrillo, ya está mojado. Bueno, miren, acá tenemos un trapero. En Colombia le decimos trapero, que es este instrumento que nos sirve para limpiar los pisos. Este es un trapero viejito que tengo. De aquí voy a extraer un cordón. Miren, hay unos cordones oscuros que me pueden servir para mi proyecto. Ya les voy a explicar y ya lo van a entender. Ahora, con la cuerda que le quité o con el cordón que le quité al trapeador, voy a colocarlo y voy a enrollarlo en el ladrillo. Miren, lo enrollo bien en el ladrillo, que quede por encima de la superficie que vamos a utilizar, que va a ser esta donde vamos a sembrar el musgo. Y lo voy a amarrar. Que les quede bien ajustadito. Ya cuando tenemos esta superficie, tenemos listo para comenzar a sembrar nuestro musgo. Bueno, y mientras seguimos con el video, recuerden suscribirse ahí donde está la fotico en la esquina de la pantalla, para que se enteren cada que suba un nuevo video. Y por favor, déjenme un like o un me gusta y así saber que les ha gustado el video. Este ladrillo va absorbiendo agua porque es como una esponja. Está lleno de poros, va absorbiendo agua y mantiene hidratado. Pero la verdad es que obtuve mejores resultados cuando le amarré este tipo de cuerda, porque la cuerda absorbe el agua por capilaridad, comienza a subir, comienza a subir el agua, por decirlo de alguna manera. Ella permanece chupando agüita, mantiene muy hidratada y va a mantener muy hidratada toda esta superficie que es donde vamos a sembrar el musgo. Después de que tengo esta estructura, voy a comenzar a trabajar. Es demasiado sencillo. ¿Qué sucede? Acá tenemos el musgo. El musgo tiene algo como de tierra o de sedimento, pues no sé, de dónde él está ubicado y de dónde se alimenta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar a colocar, miren acá tenemos unos trozos un poquito más grandes. Es muy delicado y se va fracturando. Acuérdense que este lo encontré, voy a quitarle esta plantica, este lo encontré en una pared de concreto. Pero como acá estamos en invierno, pues todos los musgos están supremamente verdes. Si ustedes lo ven seco en alguna superficie que está completamente café porque está en verano, también lo pueden utilizar, no hay ningún problema, lo hidratan un poquito, él va a seguir café. Pero él con el tiempo y con la humedad va a revivir y va a ponerse de nuevo muy verde. Listo, miren, acá tengo mi musgo. Está un poco deshidratada esta parte. Te lo voy a agregar un poquitico de agua. ¿Por qué es importante que este musgo esté hidratado? Porque así vamos a poder moldearlo con más facilidad. Miren, le agrego un poco de agua, puede ser por el derecho, por donde está el musgo o por el revés, no hay problema. Le agrego un poquito de agua que quede suficientemente hidratado. Lo voy a colocar en la superficie de mi ladrillo o ustedes pueden utilizar cualquier piedra, no hay ningún problema, porque en sí lo que nos va a garantizar a nosotros que permanezca hidratado y humectado todo este musgo y la superficie va a ser esta cuerda que es la que se va a encargar de mantener mojadita la superficie. Ahora tengo que oprimirlo con fuerza, sin miedo. Yo lo voy a apretar acá durísimo. Él es muy fuerte, no se preocupen que a él no le va a pasar nada. Lo voy a apretar muy duro para que se adhiera a esa superficie. Bueno, ya tengo un primer tramo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hidratar este pedacito, miren. Y se lo voy a colocar por acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo, miren. Voy a presionar para que se fije a la superficie a la que quiero que se adhiera. Recuerden, yo lo estoy haciendo sobre un trozo de ladrillo. Si lo hago directamente en el ladrillo, si ustedes quieren, pueden no utilizar el cordón. Yo lo utilizo porque me gusta y porque veo mejores resultados. Ustedes pueden utilizar una piedra común, no hay ningún problema. Pero es más fácil que el musgo se safe. En cambio, si utilizamos una superficie porosa como un trozo de concreto o como este trozo de ladrillo, el musgo se va a adherir más fácilmente a esa superficie. Miren, acá lo estoy oprimiendo. Lo apretan bien. No tengan miedo de apretarlo con fuerza porque a él no le va a pasar nada. Y así voy a hacer con toda esta superficie de la piedra. Recuerden que el musgo solo va a prosperar desde donde esté fuera del agua. Entonces, si ustedes quieren que toda la piedra quede fuera del agua, tienen que colocar una basecita, pero la base de la piedra siempre tiene que quedar tocando el agua para que las cuerdas puedan absorber y puedan mantener hidratado el musgo. Entonces, ya saben, si nosotros ponemos agua más o menos hasta por acá, pues el musgo va a empezar a crecer o el musgo va a seguir viviendo de acá para arriba. Música Si nosotros colocamos el agua hasta acá, todo este musgo que de acá abajo se va a morir y va a prosperar solamente el que queda en la superficie. Tengamos eso en cuenta. Pero entonces yo generalmente, si quiero que me quede la piedra elevada, pues pongo una base, pueden poner otra piedrita, a otro trocito de ladrillo, pero el requisito es que esta cuerda y esta parte inferior siempre quede en contacto con el agua para que ella esté absorbiendo y mantenga hidratada la superficie del musgo. Música Bueno, y por favor, déjenme sus comentarios para saber qué piensan, si tienen dudas, si tienen preguntas o si de pronto alguno de ustedes tiene algún método que funcione para cultivar musgo. Miren, acá está el bebedero que también es la piscina o la alberca de los pájaros. Acá tiene algunas plumas. Miren, porque se han estado bañando y han estado haciendo fiestas acá. No pude grabar a ninguno bañándose porque por el trabajo, pues cuando vuelvo ya es tarde y ellos generalmente se bañan es muy temprano o a mitad de mañana y a esa hora yo estoy trabajando. Lo tengo colgado porque acá en la casa hay una gata y pues me da mucho miedo que ellos estén entretenidos bañándose o bebiendo y la gata alcance alguno. Este musgo que está acá está sobre un trozo de ladrillo. Miren, este musgo tiene aproximadamente unos 6, 7 meses. La verdad no me acuerdo cuánto tiempo. Miren el fondo, es un trozo de ladrillo. Miren cómo está de adherido a la superficie. Ya este musgo yo lo puedo lavar, yo le puedo echar agua encima y no se va a despegar porque está completamente fijo al ladrillo. Ya creció. Miren, acá ya tiene semillitas con esporas. Estas espiguitas son las esporas del musgo. Está completamente saludable. Miren qué hermoso y es un trozo bastante grande que tiene muchísimo musgo. Y lo tengo apoyado en un trocito de baldosa. Miren. Entonces yo coloco la baldosa, yo quería que me quedara un poquito más alto y me queda a nivel del borde este musgo que hay acá. Acá tenemos otro. Este sí está desde la base. Miren, acá tiene la cuerdita que le da de beber al musgo. Esta es una piedra, no es un trozo de ladrillo. ¿Sí ven? No es una piedra que sea esponjosa, entonces ella no absorbe agua. Lo que le da el agua al musgo son estas cuerditas que son las que hacen subir el agua. Este también está completamente pegado. Miren. Miren, está completamente pegado a la superficie. Y bebe agua por el trapito o por la cuerda. Vuelvo y lo coloco en el puesto. Y acá tenemos el otro. Miren, acá tenemos otro. Está empezando como a rejuvenecer. Acá hay una parte más verde. Esta no está tan verde. Y este tiene la misma edad. Miren, fue sembrado sobre otra piedra. No hay ningún problema. Este está sobre ladrillo. Este está sobre piedra. Estos son verdes, pero no tan verdes como el musgo que está sobre el trozo del ladrillo. Miren el verdor de este musgo. Miren qué belleza. Miren lo saludable que está. Entonces, yo les recomiendo que si lo van a sembrar, lo siembren en un trozo de barro cocido. Aquí tenemos la bandeja. Yo preferí colocarlos en una bandeja de barro para que pues se viera natural y a los pajaritos les gustara y lo vieran pues muy natural. Bueno, miren, acá tengo otro recipiente que me podría servir para hacer un bebedero para los pájaros. Esta no es más que la tapa de una vasija de barro. Ustedes lo pueden hacer en un recipiente plástico. Ustedes encontrarán el recipiente que más les guste o el que encuentren para hacerlo. Entonces, como tiene esta cosita que es la cogedera de la tapa de la olla, simplemente voy a buscar un recipiente donde colocarlo para poder hacer el bebedero para mis pájaros. Voy a colocar una base para que no me quede tan sumergido la piedra de musgo que voy a colocar. Miren, esta es de las viejitas. Esta fue el primer experimento, ¿recuerdan? Entonces, la voy a colocar por acá en el centro. Voy a colocar otras piedritas como para decorar y ambientar un poco este bebedero. Podemos colocar unas piedritas en el fondo. A este sí le puedo echar agua por encima. Miren, no tengo problema en regarlo porque él ya vive ahí. Ya lleva muchos meses y ya se pegó a esta roca. Miren qué bello bebedero para aves. Inclusive ellos se pueden venir a bañar. Se ve muy natural, se ve muy silvestre y estoy seguro que va a ser del agrado de las aves. Así van a llegar muchas aves a nuestro jardín. Si nosotros les ponemos comidita, les tenemos agua, créanme lo que no les va a faltar los pájaros en su jardín. Ahora, voy a buscarle un sitio. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció mi spa para pájaros? Díganme si no se van a sentir felices de venir acá a pasar un rato. Y color incolorado, otro video que ha terminado. Espero que esta información les haya sido de utilidad o que por lo menos se hayan divertido un rato. Recuerden suscribirse para que no se pierdan el próximo video. Un abrazo. Chao, chao. Chao, nos vemos pronto. Chao,